Íñigo de la Serna ha destacado hoy que las alegaciones van en dos ámbitos, las competencias y la defensa de los pequeños ayuntamientos. Respecto al primero, al margen de las reivindicaciones ya conocidas, va a pedir que se contemplen como competencias de los ayuntamientos la participación ciudadana y las iniciativas tecnológicas, y también que los ayuntamientos saneados puedan realizar servicios complementarios. Tal y como establece la propia Constitución, y venía recogido en el artículo 28, los ayuntamientos y las entidades locales pueden servir y ejercer lo que se llaman actividades complementarias, en el ámbito de su propia autonomía. Y mientras entendemos que ahora mismo se establecen una serie de limitaciones en la ley que no permiten esto, nosotros queremos que siempre y cuando se cumpla la ley de estabilidad presupuestaria y siempre y cuando no afecte a los servicios mínimos. Y respecto a los ayuntamientos, pedirá que se respete el sueldo de los alcaldes o los servicios que presten, entre otros, en los que tienen menos de mil habitantes, cosa que hasta ahora no contempla la reforma. También esperan que estas alegaciones lleguen con la mayor unanimidad y participación posible. Este es un proceso en el que ha habido y va a seguir habiendo mucha participación, tiene que haber mucha participación. Queremos hacer un documento muy participativo, queremos hacer el mejor documento posible, y desde luego estamos en la línea de conseguir una reforma que sea la mejor posible. Creemos que hay margen suficiente para hacer modificaciones y alcanzar un documento que pueda reunir y satisfacer a todas las partes. Ahora han pedido a las federaciones de cada comunidad que envíen sus propias alegaciones para así poder redactar un documento definitivo con el que se negocia ante el Ministerio. Gracias por ver el video.